Eres la chaparra que siempre habías soñado, siempre estar a tu lado, por toda la eternidad quiero que sepas que solamente yo te voy a amar Eres la chaparra que siempre habías soñado, siempre estar a tu lado, por toda la eternidad quiero que sepas que solamente yo te voy a amar Si te mi vida créeme no tiene sentido, quiero que tu estés conmigo, vente vamos a formar una familia juntos sin tropezar Quiero decirte que te amo, que eres toda mi vida, y de mi corazón tu eres la consentida Y es que tus ojitos son los que más se enamoran, estaré siempre contigo segundos, minutos y horas Y es que tu supiste como enamorarme, y mientras pasa el tiempo, no pienso alejarme de tu lado, y menos de tu vida Recuerda que de mi corazón tu eres la consentida, eres toda mi vida, contigo yo quiero estar Quiero estar siempre a tu lado, pa' besarte, abrazarte, decirte miles de cosas Y es que yo me muero para que llegue el día, que tu seas mi esposa Eres la chaparra que siempre habías soñado, siempre estar a tu lado, por toda la eternidad Quiero que sepas que solamente yo te voy a amar Sentí mi vida, créme, no tiene sentido, quiero que tu estés conmigo Vente vamos a formar una familia juntos sin tropezar Quiero estar contigo siempre, hacerte muy feliz, toma mi mano y vente Que te voy a enseñar lo que es subir al cielo, sin necesidad de avión, solo mi mundo entero Y es que no imaginas lo que yo haría por ti, haría cualquier cosa para verte feliz Créeme, sin ti la vida nena no tiene sentido, ha pasado más de un año y ya quiero vivir contigo Amarte y respetarte es lo que yo te prometo, sobre todas las cosas, sobre el mundo entero Anda toma mi mano que no te defraudaré, solo piensa un futuro viendo el amanecer Y te prometo, que voy a estar contigo siempre, hasta la muerte, no he dejado de quererte Es que contigo subo al cielo, eres mi anhelo, solo no quiero perderte Eres la chaparra que siempre habías soñado, siempre estar a tu lado Por toda la eternidad, quiero que sepas que solamente yo te voy a amar Si mi vida femenina no tiene sentido, quiero que tu estés conmigo Vente vamos a formar una familia juntos sin tropezar N.C. Demon, R.H. Axel Morales, Oye chaparra, pues eres la más hermosa Te quiero Raka Music